Yo me voy a tocar en el crecimiento De llamar De llamarlo así De decirle Que serías extraordinario Que serías extraordinario No importa los comentarios Dejame acercarme Que serías extraordinario Que serías extraordinario No importa los comentarios Que llene la sensación del bloque Una morena, la tirada fina Como ese Hacer a su cuerpo Yo supero Chabarubá 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 Márale, márale Márale, márale Márale, márale Estas nenas de aquí son especiales Yo les quiero dedicar un poema Oigan esto Oigan esto, oigan esto Oigan, mira Ella es la sensación No hay ninguno igual Me deja loca al verla pasar Ella es la envidia de par de mujeres Más que viven Ella es la envidia de par de mujeres Más que viven Ella va a estar con su palta Con su cabellera suave Y su vaginal Ella es la más sensual Es su visitario La que va a diario Y no me canso de verla pasar Esta ardita tan bella Quisiera amanecer Dice Todos los días A la otra ella la vecina Quiere ser como ella la comagina Quiere ser como ella la sensación Ay, muere Que es lo que hay ¿Sabe esto? No me canso de verla pasar Aro, 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 aro 24, bling, bling Tu ropa me chungyo No me canso de verla pasar ¿Por qué? Porque ame como un pístolo Tienes que usar las escenas Blah, blah, blah Blah, 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 blah Tu, bluh, blah Abusan porque andan como un pístolo Se cae en una ordenador Porque andan como un pístolo Abusan porque andan como un pístolo Se cae en una ordenador ves Me Me